Me parece terrible, terrible, es una amenaza, ya han sido varias amenazas, y no solamente de personajes que no se reconocen en las redes sociales, ha habido amenazas de personajes que tienen una influencia en la gente, ahí está la amenaza que llevó a cabo en su momento Ricardo Alemán, este periodista de corte priista, este personaje que se sabe ha estado vinculado a los poderes fácticos del Estado de México, este personaje que ha sido vocero de los diferentes gobiernos priistas a lo largo de su chayoteril historia, está también la amenaza que después dijo que no, el magistrado Reyes Rodríguez también, que dijo, no, es que me hackearon la cuenta, pero son cosas muy preocupantes, muy reveladoras, y esto lo padece el presidente López Obrador, porque no es un presidente que haya dejado, o que esté dejando huella por la Sevilla, como sí lo hizo Felipe Calderón, como lo hizo Enrique Peña Nieto, no, es un personaje que sin duda ya está en los anales de la historia, ha impulsado una política de cero tolerancia a la corrupción, han salido muchos personajes que trabajaban a su lado, precisamente porque han sido descubiertos en corruptelas o en traiciones, y bueno, pues el presidente López Obrador, me queda claro, está encabezando un proyecto, un proyecto de nación que tiene como objetivo principal apoyar a la población que menos tiene, a la población vulnerable, a los adultos mayores, a los jóvenes que están estudiando, y a los que se encuentran sin estudiar, pero que reciben un apoyo económico, esos miles de jóvenes que están siendo beneficiados por estas becas, y que desdeñaban en el sexenio de Enrique Peña Nieto, llamándoles Ninis, el presidente López Obrador va a marchar el 27 de noviembre, y va a ir respaldado, no por el Estado Mayor Presidencial, como en épocas de Carlos Salinas de Gortari, no como Miguel de la Madrid Hurtado, que llegó también escoltado por el Estado Mayor Presidencial a las secuelas del terremoto del 19 de septiembre de 1985, no, él va a ir escoltado por el pueblo de México, por los simpatizantes del López Obradorismo, por los simpatizantes de la Cuarta Transformación, esta transformación que ha llevado y ha dado muchísimo a la gente, al pueblo de México, y que le ha quitado los privilegios a estos personajes, 50 mil millones de pesos, se ha ahorrado la federación, de acuerdo con cifras que presentó hace un par de días el propio presidente, por no darle chayote a estos medios de comunicación corporativos, y precisamente por eso están delirantes, están hambrientos de chayote, y bueno, pues ahí nosotros vamos a estar reportando cualquier anomalía, el 27 de noviembre, en esta marcha, en una marcha que promete hacer palidecer a toda esa marcha de acarreados, en supuesta defensa del Instituto Nacional Electoral, así que ahí vamos a estar reportando con datos duros, querido Vicente. Claro que sí, pues Ricardo Sevilla, flamante Premio Nacional de Locución 2022, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tus trincheras, para que te vea, te escuche, te lea la audiencia de Sin Censura? Claro que sí, querido Vicente, público memorioso, síganme en mis redes sociales, por favor, necesitamos ese impulso para hacer rabiar a los chayoteros, a la prensa maiceada, síganme en Twitter, arroba Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, síganme en el portal Paralelo 24, síganme en nuestro programa, hoy tenemos informativo en punto de las ocho y media, los datos duros, Ricardo Sevilla, los datos duros, para que no haya pierde, y síganme, por supuesto, aquí, en la Familia Sin Censura, donde estamos practicando un periodismo libre, independiente, todos los días. Un fuerte abrazo, querido Vicente, a ti, al público memorioso, y a producción, y si todo marcha bien, ojalá que sí, nos encontramos por aquí, el día de mañana. Claro que sí, te mando un abrazo, y déjeme...